Más de 250 personas han sido detenidas en San Javier por incumplir el toque de queda impuesto por el estado de excepción, que rige desde las 22 horas hasta las 5 de la madrugada, para así ayudar a frenar los nuevos contagios por el COVID-19. Es increíble que la gente no tome conciencia, primero, de lo real que está sucediendo con esta pandemia mundial. Esto lo han tomado mucha gente como irresponsablemente, no cumplen el horario determinado, no cumplen el toque de queda. Hoy día nos encontramos en una situación que amerita una llamada de atención al público. Es decir, nosotros como autoridades tenemos responsabilidades, ¿verdad?, también de poder tener una situación no controlada, pero en la mayor vez de poder tener la mejor condición para poder enfrentar este coronavirus que estamos entrando ni siquiera todavía al punto pic. La cifra entregada por el Ministerio Público y Carabineros causa preocupación. De hecho, San Javier es la tercera comuna de la región del Maule con más detenidos por incumplimiento del toque de queda y también destaca la reincidencia, subrayando el caso de un hombre detenido en tres oportunidades que fue formalizado y quedó en prisión preventiva. La preocupación que hemos tenido a raíz de la gran cantidad de detenidos que estamos teniendo hizo que también hoy día nos reuniéramos e hiciéramos una coordinación con el señor alcalde y con el fiscal jefe acá de la comuna de San Javier para ver si podíamos tomar algún tipo de otras medidas para poder bajar un poco la tasa de detención, ya que no es menor saber de que nosotros como comuna de San Javier somos la tercera comuna con más alta detención en la región, ni siquiera en la provincia. Primero tenemos la comuna de Curicó, después tenemos la comuna de Molina y conforme a las estadísticas que mantiene la fiscalía, nosotros seríamos la tercera comuna con 195 detenidos al 30 de abril. El tema fue tratado en una reunión entre Carabineros, el Ministerio Público, Seguridad Pública Comunal y el alcalde de San Javier. Tenemos instalados tres puntos sanitarios, controles preventivos sanitarios y le prestamos el apoyo a Carabineros, que son las personas importantes en el lugar que son los que registran en su máquina SIM card tecnológica para ver si alguna persona está quebrantando alguna medida de restricción, ya sea de andar circulando porque está en cuarentena o tenga el coronavirus específicamente. El toque de queda es parte de las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo en el contexto de la pandemia y está amparada en el estado de excepción constitucional. Sin embargo, queda para el registro el regular comportamiento ciudadano ante tal medida.